Make a way for, make a way for, make a way for the King, the King is coming. Make a way for, 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 make a way que hemos recibido ha sido grande y le doy gracias a Dios por estar en este campamento e invito a cualquier otra persona que esté decidida a venir, que aquí Dios se representa como el único salvador de todos es una experiencia bien bonita una experiencia única liberado y feliz de estar aquí y toda persona que esté dudosa de querer venir aquí, que lo hagan aquí se la pasa bonito a uno aquí Dios se representa y lo deja libre a uno todo pecado, estamos en victoria es gozosa de estar aquí en este lugar, nunca esperé un lugar tan bello, es mi primera vez que vengo yo aquí y pues le doy gracias a todos los que me invitaron pues me estoy gozando mucho en el Señor y me siento maravillada ¡No!